Hola muy buenas a todos, bienvenidos al otro lado Aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Soy Walter y hoy os traigo otra parte de Heap Up 2 Vamos a continuar a ver si conseguimos llegar al mundo 20 Que ya es bastante complicado A ver qué pasa Vamos allá You should try it Mierda Venga, me concentra Ahí está Oh my Bien 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 Que se complica, se complica la cosa Que no punta el pánico Nooo 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 Bien No sabemos el mapa de memoria prácticamente Deja que el video no me dejó Tvrena Venga, 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 venga Venga, venga Deja Deja Hace Venga Deja Madre Mierda 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 Venga, 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 venga Yo puedo, yo puedo, yo puedo Esta es mía Mierda 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 Bien Y, hacia arriba, estoy arriba A lo solo solo es Completamente una ruedita Un murciélago, otro láser ¡No va! ¡Ciii... ¡Ciii! 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 ¡O te lo sé aquí! ¡No me voy a poner! ¡Ahora soy tan maldita geniosa! Cuando me impreso incluso a mi mismo. Vale, esto tiene pinta de ser igual, ¿no? No tiene ni diferencia. Fue un minciadito. Lo tocamos. Seguimos. Y listo. Vale, es igual que antes. Si antes pude, agarró también. Vamos. Luego van a haber unos pinchitos en la esquina, pero yo creo que no toque la esquina, ¿no? Lo veremos ahora. Bien. 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 ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Así! ¡Tan rápido! ¡Increíble! ¡Nivel 20! ¡No! 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 No! No. 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 Mierda Pensé que me salvaba Mierda 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 vamos 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 vamos, vamos, vamos que tenemos que conseguir nosotras les pataremos el cegarrito ahora mismo bien oh no vi la caja oh shit Un colazo No, 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 eh Estás a mí Estás a mí Estás a mí Vamos, vamos, vamos Llego 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 Pajarranco Bien 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 El pintículo Sí señor Bueno, aquí podemos cambiar de esquema La cosa cambia Ya hemos llegado a las 74 muertes Y vamos a dejarlo por aquí Aquí por ahí Muchas gracias por verlo No os olvidéis comentar, darle al like y suscribiros Y hasta la próxima ¡Chao! Y 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 Gracias por ver el video.